Sevilla Y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado, pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Ay, barrio de Santa Cruz, o plaza de Doña Elvira, hoy yo voy a recordar, y me parece mentira. Y todo aquello pasó, todo quedó en el olvido, nuestras promesas de amores, en el aire, se han perdido. Están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío.